yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy relic que quieres con ver si necesitas TP o bling o que? si para después pero al final creo que compro bling muchas gracias por esos 20 meses brother no te pasas mal no te subas el 3 por tu prima es decir que esta partida hace cuando suben el gladiator creo y después de eso en un code que hiciste de Arturo dijiste lo del 2 y a partir de ahora siempre me subo el 2 aquí tenias que haber tirado el 3 osea aquí hermano es que no se osea es sentido común en verdad te alcanzas aquí te pegas un basic a los melees y luego tiras el 3 le das a el un tick y te piras para atrás y los minions te van a seguir porque le esta pegando a los bluzones y luego tienes para pegarle todo el resto de habilidades y mas facil yo no se porque no lo hace nadie de los tuve o que? quítate esa gorra negativo hermano negativo otro madridista tío no te subas el 2 solo tengo buen gusto tu crees me regalas un coach lo podemos hacer mañana si vives voy a hacer ese, le voy a dar un rato al clash y me voy a ir rápido porque me ha parado ahí bueno igual le doy un rato a la campaña de more warfare 2 que va tocando otro día que me engaño para el warzone bueno si le quieres dar al warzone le podemos dar a river después de esa partida me lo descargué un que a la wey mejor aquí tienes que ir al blue ahora el blue por favor gracias no tienes el 2 azul vaya el totem tiralo siempre en el blue porque no lo one shotees aquí y pégale al blue con el 2 y luego uno me lee luego básico luego el otro uno y luego le das con el y luego le das con el 3 y ya es que esta es la peor forma de hacer blue si llegas aquí básico 2 le das con la puntita vale aquí ya esta en la estancia azul y aunque sea bueno creo que como no tiene gladiado el 1 y nada pues tiras el 3 y luego los 2 1 si normalmente entro con el 2 en forma roja pero aquí pues no se es que es un poco peruano que es un poco peruano aquí he tenido un pensamiento peruano ese 1 es un malagro también o sea ese 2 a siempre a gunfell después de cada básico siempre ese 2 para que y utiliza siempre el 1 a posicionarte detrás de la wave no quedarte o sea el 3 perdón a posicionarte detrás de la wave para tirar bien el 1 ¿cuánto va el Gaia? yo no tiraría la ulti ahí 1.650 o sea que necesita 1.900 bueno vamos a tirar el 2 quédate otra, quédate otra que hay mataron un enemigo enemigo missing middle y no basil o bonito tal y al o Tienes que pushear, full blue, vaqueas, cepillar calis, dos wards y ya esta, tu no se por que me es la sensación de que no vas a hacer ninguna de las tres cosas que te eches, de momento y ha pusheado malo, que como ha pusheado lento, despues del blue no te puedes vagar, tienes que hacer wave, aquí di risk de que te ganquee la cali siempre, luego me pusheas también medio peruano aquí, esta pelea no se que es, no se si tiene el trans completado o full gladi pero vamos, te esta pelando que flipas, vas a tirar la ulti ahi que es, eso es una cagada porque ahora te vas a comer la ulti si o si, vaya de dos tio te tira el checker mad vayteate un poco ahora, el fendry, si si si, creo que ahora lo ha matado, hay una alternativa a la gea, en vez de gaia te puedes hacer el sobranity gladi, o gladi sobranity, o gaia gladi, osea, yo intuyo que hay varias opciones, vale, vale, creo que aqui me lo hago con, osea la verdad y el sobranity y el, y el gladiator puede ser, cali que, no hay gana no? eh, es para otro dia, porque me acuerdo que fue cuando el torneo de la, de la SPL y los de sml y le vi la wail a uno de SPL y no recuerdo cual, y digo que voy a probarlo que tiras ese uno, en vez de, osea han tirado 3 habilidades en vez de tirar una y ya, y aquí te me subes en la ulti, osea el uno en vez de la ulti ese pavo venia del blue, pero no te ha robado el blue, el fendry tampoco voy a hacerse el blue, no tienes el uno, no tienes ese cure ahora estaba claro el tío ahí el enemigo 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 Desaprovechando mucha ulti Y si te aguantas por lo menos Para darle el knock up Darlo rápido Aquí fallando muchas habilidades Al minion Ahora te vas a subir el 3 otra vez Menos mal Estos boxeos sin manada Ni No tiene mucho sentido A ver, a ver Creo que es la primera vez que push a pin Creo Vamos Vamos La primera vez, cabrón Le forman un peruano Un calis Bien, tío Nice Bueno Voy en back Tirar el 3 en vez del 2 Aquí ultearle de 1 Mirad que ya voy a ultear de 1 Está gastando muchas habilidades En nada En nada En pushar una wave que vas a pushar después sola Mientras le pegas al Chuck Aquí tienes que Yo creo que tenias que liberar ahí Con soberanity Con tanta vida Ten en cuenta que lo altera una Kali Si, 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 pero como el Fenrir se echo para atrás No me voy a meter yo solo Tienes que guardar arriba La Kali y Ami sin mucho tiempo Creo que aquí me marco la de Warchi Compro los guard y nunca los pongo No sé por qué me lo esperaba Pusea con el 3 Y ahora voy a por él Ahí tienes que ir a por él Está muy low No tiene ulti Se desposiciona al pavo Te desuda la polla quien te ganquea ahora mismo Como si te ganquea un Anur nivel 20 O sea Está full HD contra gente sin ulti Te está rotando el Cabrakhan también de tu team Esa ulti es mala Tira antes las otras habilidades ¿Ves? Porque En cuanto ultias Luego no das los unos Y luego no tienes Como matarlo Porque no lo vas a matar De esa ulti Tienes que hacer blue Y baggeas a por Gladial 2 Y bitch Está bien ¡Suscríbete al canal! Gracias La verdad es que ya que te habías quedado Yo me hubiera quedado 2 ways más Si tenías full HD Las bits al 2 O sea Las bits al 12 Supongo que Mejor no te las compras A débil es eso Mataron un aliado Tío yo No entiendo Como no compráis Las bits Con esto aquí En todo el medio El personaje Pero miras Miras a donde llega eso O sea Ha llegado Hasta el Fenix Me quedo calvo Yo replay Muchas gracias hermano Por el rey Es que no lo entiendo Se me habrá olvidado A mi alguna vez En En la historia Tío De De Comprarme una relic Tío Al 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 12 ¿Quién es el que va a comprar A las relicas Al 18 Creo que era el azulito A mi al principio Si Cabrón Pero al principio Es cuando la tenías que comprar Tú Y ahí Si que era chungo Porque Decía Pues no necesito No la compro Pero al nivel 12 Que gratis Y al principio Que gratis En la historia Se me ha olvidado Mira ese Cabrón Pero no le tires el 3 Te lo puede cortar Con el suyo ¿Para qué tiras La ulti? Vamos a ver Pensaba que he llegado Pensé que estaba Al rango máximo Justo Y la tiré Pero no O sea El vago te salta Y tú aquí En vez de meterle Básico Nocap Vas y le metes La única habilidad Que te puede cortar Y ahora No te la cortas La metes en laño Y ahora te Estuneas Y se va para la derecha En vez de tirarle El 3 para la derecha Tiras el 1 No a melee En vez de tirar 3 2 1 Y luego la ulti Y ahora aquí Vale Nocap Para chassear Y aquí En vez de tirar El 3 Este 2 Que es Y luego Aquí en vez de chassear O tirarle la ulti De una Le tiras el 1 Criple El pensamiento era Meterle el 1 Criple Para que no saltase Y luego la ulti Pero Si ya está A más rango De tu ulti Sin tú Dejarle andar Para adelante Imagínate Que lo haga Pasar Cuando deje De andar Para adelante Y el pavo De marcha Atrás Y se vaya Con el pit Ahí ve por detrás De la wave Y le pegas el 1 A los arqueros En vez de a los melees Y le mata a los arqueros Mientras que los melees Se mueren con los tuyos Que yo no Está difícil No, no, no No, no, no No, no No, no La ulti Zoom La puedes haber tirado ahí Ese 3 Es malo Evidentemente Tienes que tirar La ulti Ahí Básico ulti Básico ulti Rápido Ulti No Ah 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 Joder Que peruan Vamos a ver Bro Aquí Está tranquilo O sea, si dejaras de pegarle Básicos a los mele A los chicos Y le pegaras al gordo Para quitarle más Igual Tuvieras llevado al buffo Si lo hubieras ulteado Aquí O sea, aquí Ulteas Y tiras el uno rápido Y ya Y si se lo lleva él Pues mala suerte Pero por lo menos Interrumpes Luego aquí Bueno, a ver Es que no tenías otra opción De tirar el 3 Pero bueno Por lo menos llevas el galle Aquí tienes que pegar Básico para adelante Y girar 180 a la cámara Para tirar ulti Y aquí lo mismo Es un poco peruano esto Luego aquí ya ¿Para qué tirar la ulti? Aquí tira el 2 Y luego le tiras el 3 al chuck Para curar a full la rabia Y si viene alguien más Pues tienes ulti gorda Para él Y si tira bits Y tú mueres Bueno, por lo menos Tira bits mueres Pero se muere él también Y ya está No es tira guapo Poder cancelar el 3 rojo La verdad es que sí No sé por qué No se puede cancelar Pero bueno Tampoco O sea Creo que estaría muy fuerte Si se pudiera cancelar Así que sub Vale, bits La verdad es que si hubieras tenido bits Tío ahí Ya me loco Pero creo que te hubieras salvado De todo el daño Dele stun y demás Pero bueno Y dos bow Y le han tocado al puto Girex Que no la lie Que no la lie Con el Con el ¿Va a hacer un grade o no? Si va a hacer un grade Dile que me espere Guar attack ¿Cuánto gastó? La verdad ha metido 25-50 Digo yo Tiene que pushar rápido Tiene profit de 50 Uh, entonces La ha metido más de 100, eh Aprochi Hombre, mejor que nada Cabrón Por lo menos se la cae La ha metido más de 100, eh La ha metido más de 100, eh La ha metido más de 100, eh Literalmente ha visto Como se abría la puerta Cabrón Podrías haber mirado Quien era Blue bug Y rota paul Y ponte un guardia ahí Ponte un guardia ahí No, no La verdad que... Creo que hubiera dejado que el chatee a la torre Para ir directamente al gol Eso sí No estás en premada Entonces Podría haber sido peor Yo pusea lo que te queda, cabrón Toma, ulti Ya no sé Va, quédate, por favor Dos metros Vamos, espérate Que te va una bebida Ulti a la Kali ya Ulti a la Kali ya Busca la Kali Busca la Kali For link Sigue, sigue Metele Kripple No Hay que meterle Kripple Para cuando termine la ulti No salte Y luego de zoom En teoría podéis hacer Fenix Si la Instagram Deja de pushar medio Como Un PvE player No, no creo que no es Muevete, muevete Te va a comer el knock-up Maximizando 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 El Gaia Por supuesto Para que me lo compre Spirit, Spirit Ya que no te da Para expirir Rope y Spectral Hasta el Spirit No, no creo que no es Yo creo que Podría haber sido pushando A la derecha Atrae enemigos Y montaes Sinfighter La torre a la derecha La verdad Yo hubiera hecho eso Si no Rotais antes Tenéis más de un war En el mapa Y Hacéis call Y puse a la izquierda Y ya El problema es que teníamos La Isana Que estaba En PvE Y claro Luchas con uno menos Estaba complicado Madre mía El cupido Tía Y te da tiempo De salir de la ult Y el cupido Sobra, eh Cabrón Ah, que tiene Blink el cupido Ya está, ya está Carga rabia Con el otro Si está claro Que no va a pasar Nadie por ahí Madre mía Pusa a medio Pusa a medio Pusa a medio Pusa a medio Ya de una El Fenix de medio Es más importante Si encima tenéis Dos muertos Y estáis todos en medio Agrupados ya Los pusháis Total No tenemos Fenix y Fenix Me suena Hombre Aquí debería iniciar los dos Igualmente Vaisan por encima Que aquí Normalmente Si no troleáis Me refiero De morir Veinte veces En su fuente No finiciar Cuando toca Etcétera 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 Si no troleáis Así Da exactamente Igual lo que hagáis Del orden De si tiráis Un Fenix Antes que otro Lo que sea Eso da exactamente Igual cuando vais Tan por encima Y el otro equipo Tiene menos luz Que un barco pirata Eso sí que Tampoco pasa nada Realmente O sea Podéis solear En caso de que La Cali Se lleve una penta Se haga dos ítems Del tirón Y a partir de ahí Ya como que Os separéis un poco más Etcétera Vais al fire Perdéis el fire Y ocae la partida La Cali Pero es que No la veo muy Enpabilada La Cali La verdad Aquí debería girarte Hacerle pil A la Izanami Más que nada Porque está full Y la Izanami Se te va a morir Porque está una vida Estaba escuchando La ulti De la Cali Podría haberte girado Para tirar ulti Estuvo al menos La Cali Está en la Izanami Se salvó ya solito Ahí lo mismo Está full vida Cabrón Multea Vaya rata Cabrón Se apoya el solito Dice Y yo Me quedo calvo O sea Tienes 3500 de vida Full vida Y te pidas Tío Decisiones difíciles O sea Una cosa cabrón Es que Tú también Estás a uno de vida Y no quieras morir Porque si no No carreas la partida Pero vamos Es que tampoco Estés carreando Y Y digas Si me muero yo Pierdo la partida Pero es que ahí No te ibas a morir En ningún momento Es más Iba ya a matar a la Cali También Porque no tenía Ni el zoom Ni la ulti Y Y Y era free Cabrón Joder Qué cabrón Tío Ah Ya sé Ya sé Lo que me pasó Por qué no Ayuda a la Cali Es verdad Esto fue un sábado Me estaba llamando A mi jefe Porque tenía que ir a ver Y debía trabajar Y no fue Claro Entonces No le estaba Prestando mucha La atención A la Izanami No era Es que esto es un granito Hermano Por favor Te puede seguir Una ulti Cupid Sigue 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 Con el link De gira De gira De gira Ahí Voy a hacer Ni por detrás Y ya está Y se uno Y yo De gira De gira De gira De gira De gira De gira Ahí no te la juegues Ahora esa ulti Está bien O sea Sigue con el 3 Uh Lo matas de esa Joder Me ha caído la Cali Dándole a mi novia Salieron las excusas De finción La verdad es que Me lo creo Sí, sí, sí O sea Excusa es con X By the way Por si acaso No sé Dios Me ha estado hablando Por teléfono Con mi jefe Mientras jugaba Es que claro Pero para mi ese día No me tocó Vuelve a trabajar Y resulta que sí No pasa nada Solo murieron 20 personas Por tu culpa Lo peor es que Podían haber muerto Porque eso hizo correcto Toma Me muervo el Fenix Uy Gaia Camino en Clutch Eh No sé A mi me gustaría saber Que carajo Has hecho aquí Que eso se supone Que estás haciendo O sea Te llevas el Fire Alejado de tu team Te tanqueas el Fire Entero Y ahora aquí Te metes en el Fenix Y ahora aquí vas Y te piras Que raro ¿no? Muy raro Tío Te digo que Una vez La Isanami Murió Mientras yo hablaba Con mi jefe Iba un piloto automático Estaba buscando Acabar la partida Y habían carencia Me he quedo loco Tío Joder que sería carencia Que cabrón Madre mía Metal Fire ahí Claro Lo podía haber Evitado El War No ha puesto esta partida Por cierto Tenía que haber metido El Low Y rápido El Cripple Cupido Sin Ulti Free Teamfight Vete a por el Cupido Por favor Lo estás viendo Acabas he pegado Un básico Por ahí Por esa esquina Deja de tirar Los Unos Así Tira mejor ahí El Dos Del Low Es que me usan Las habilidades Como muy raras Es que esto No hay coach Que lo Que lo arregle Me refiero Es saber Cuando y cuando no Te recomiendo Que aquí Ulti 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 ¿Ves? Me hacía un Slow O sea Es que Te recomiendo Que Que miren Mis 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 vídeos De Arturo Porque si Las habilidades Meta Y todo Es random O sea Las builds Pero no Pero las habilidades Son las mismas Me refiero Las mecánicas De Arturo Son las mismas Así que Toma Me salgo Para resetearlo La mejor manera De aprender Es mirar Y me da la sensación De que Te falta mirar Pero bueno Te faltan cosas Como Buscar A la Efeo Al mago Siempre Estás con un Arturo Tío Un montón De vida Cabrón El kit Entero Al otro Pavo Le falta O le falta La Bish O la Eji O la Ulti Lo que sea Y no estás Yendo a por El asaco Eso es muy criminal No sé Qué hacéis La verdad Si tenéis Dos en base No tires el uno Bueno Eso es peor Todavía Ahora te voy a pillar Alas Bueno Ha fallado Metele Ulti Metele Ulti De una Nice Menos mal Hacemos tu Por la neurona Bish Vamos En el último segundo Para baitear Ojito al gallo Nice Va a darle emoción A A la jugada En consola Creo que no conozco Nadie que sea bueno De verdad En consola No hate Kiyo Lucas Fuiste tú El que puso El mismo comentario Hace no sé Cuántos días O meses O sea Literalmente Recuerdo Un comentario Exactamente igual En el que En el que Alguien decía Creo que no le hizo A nadie Jugar bien En consola Algo así Y luego Entre paréntesis No hate Te lo juro Por mi madre Hermano ¿Eras tú Lucas? No La verdad Bueno A ver La verdad Es que Es que Muy peruano Todo en general La línea Podría haber jugado Mucho mejor El crear La wave Se te da Horrible Deberías mirar Cómo se hace Pero vamos Que a medida Que lo estás haciendo Te lo estás explicando Más o menos Pero bueno Te recomiendo Que lo veas en un vídeo Es eso Lo que te dije En plan No sé Porque eso fue Por probar El Arturo Cuando buffaron El Gladiator Y después Tú has hecho Algún coach Del Arturo Y lo he visto Y lo he ido mejorando Poco a poco Han ido trabajando Lo que vi Que tal Lo que es eso Este es de Hace un mes Por lo menos Yo O sea Eso Con los coach Evidentemente Aprendes Pero Aprendes más Viendo Mami War Y dices Aquí que ha hecho Y analizan las jugadas Vale Ha hecho esto Por esto Ha hecho lo otro Por lo otro Y ya está Y aprendes más A limpiar la wave A hacer los buffos Etcétera Hay veces Que sí que hago Cosas Que son Que dice esto Que mierda es Pero Porque Me da exactamente igual ¿Sabes? Me refiero Estoy distraído Leyendo el chalo Que sea Pero Normalmente Con Arturo Siempre jugaba Muy clean Y demás Por lo menos Las partidas Que están En Youtube Entonces Te recomiendo Que hagas eso Luego El orden De habilidades Que yo Jugar Arturo No es Pegarle Osea Al teclado Y ya Tengo 8 habilidades Las voy a tirar Todas random Y voy a matar A todo el mundo No tío No es que tengan Un orden Predeterminado Pero sí que Dependiendo De cada situación Tienes que usar Una u otra Y me da la sensación De que la estás Haciendo como Super random Tío No sé Si te estaba Llamando el jefe Desde el minuto 5 Pero No 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 Fue a partir De lo de la Isenami Que voy corriendo Con un macaco Para elante Fue muy No sé Muy caótico El orden de habilidades Y demás Creo que te he visto Con un par de ultis Buenas Las gordas Un par de ultis Buenas Creo que era El cupido Ahí en la tier 2 Y la de la calia Esa última Para hacer pill Pero las de stum No he visto Ni una buena Creo Ni una Tengo que mejorar Y podías haber Podías haber hecho pill Mínimo Cuatro veces Que estoy recordando Ahora mismo Podías haber Chaseado kills Mínimo Dos Que recuerde Ahora mismo Y Y las ultis Gordas Con más de lo mismo O las usas Y las mantienes ahí Para escapar O lo que sea En caso de Necesitarla O Insta Bling Ulti En cuanto ves Al mago O a la DC Para gastarle bits Y luego Probablemente Te fuerces Si es el cupido Probablemente Te fuerces las bits Después Porque el pago Te ulté Pero tú tiras ahí bits Y le enchufas Si ves que te está pegando Usa alguna esquina Para pirarte con el 3 O lo que sea Y ya está Es que tan difícil No ves Activos Bueno El bling La verdad es que Lo he visto muy poco Y las bits Creo que te he visto Tirarlas una vez Que han sido clutch Pero bueno Creo que podías haber Jugado más agresivo Y haber tirado Mejor Sobre todo el bling Los guards Eso es criminal Loco No te puedes comprar Un guard Al minuto Cualquier minuto Así o 6 Y tenerla ahí Hasta el 32 Cabrón Es mortífero No Ha sido más tarde Porque creo que Que fue cuando me compré El soberanity No sé Pero en cualquier caso Malardo Lo de no comprarte Relic al principio A mi no me convence Porque Pichaste el bling Y ya del tirón Ponte que lo necesitas En la primera voz Y fue en la segunda Y ya toma por culo Los bugs Tienes que mejorarlo Un poco Ya te he dicho Cuando exactamente Tenías que Backear Y demás Y luego La build A ver Te pasas con el Cap y tal Pero De HP5 Digo El Gaia Es que no está mal Pero es que tampoco Está muy bien La verdad Yo me haría Directamente Si si Ahora sí Yo prefiero El gladi Soberanity Porque así Tienes más Así Intuyo que Tienes más Más hostias Para la línea Pero Yo no estoy jugando Ahora con Bluestone Soberanity Y después me hago El gladiato Para tener El sustain Del principio Ya Que alguien Que juegue Arturo Que haya Probado Hacerse Soberanity De primero Y luego El gladi De primero Plan gladi Soberanity Soberanity Gladi No se supone Que con el gladi Al uno Tienen mucho más daño Para limpiar la wave Que es más tan Que al principio Vale Si No tienes El No tienes El El sustain Del soberanity Pero cabrón Te pillas un cáliz ¿No? Me refiero Difícil no es Este hombre Se ha pillado el cáliz Al nivel 10 O si Eso es criminal Cabrón Timea bien Timea bien Los vaqueos Y demás Pues nada Julio Venga hermano Muchas gracias A ver